Música Chicos, bienvenidos a un episodio de God of War Estamos con Atreus en la cámara de tir Resolviendo los puzzles para llegar hasta la runa negra Que nos permita ir a Jotunheim ¿Qué vamos a hacer aquí? Vale, aquí ahora mismo lo que tenemos que hacer es Abrir aquí Y para adelante Abrir aquí, enfrentarnos a todo lo que va a aparecer Que no va a ser poco Y seguir Con esto No hay ningún enemigo Vale, pues no hay enemigos Lo que sí hay es Estoy viendo una forma complicada De pillar aquí el viento No veo otra trampa para los Vientos de gel Tal vez podamos subir a uno de esos balcones para ver mejor Sí, eso te iba a decir Hay que subir a algún sitio para eso ¿Y cómo subimos a uno de esos balcones? ¿Por dónde hay que subir? Los balcones los veo Lo que no veo es la forma de subir a ellos Por aquí esto está medio ruto Por este que está medio ruto, sí Sí, pero desde aquí voy a poder coger el viento Y después para llevarlo, ¿qué? Amigo Aquí están los enemigos Venga, ven, 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 aquí te espero ¿Queda alguien? Sí Sí, pero música de que todavía ha quedado alguien Ah, había salido más aquí Ahora sí Sí, coleg ¿Qué pasa con estas? La mente corre más que el viento Tal vez no sea la velocidad ¿Hay otro lugar al que los vientos puedan llegar? Ah, mira, ¿puedo tirar la cadena? Perfecto Vale, sí Los vientos los puedo dejar No puedo pillar esto desde aquí No, desde aquí no puedo pillarlo Debe haber otro lugar Desde el que sí Que es este ¿No está para dejarlo aquí? No, no sé por qué me ha dado la sensación De que podría dejarlo en los huecos estos Vale, debe haber algún sitio Donde poder dejarlo Que yo pensaba que era este ¿Esto tiene una flecha hacia abajo? ¿Esto tiene una flecha hacia arriba? No, no sé qué quiere decir eso Vale, debe encontrar un lugar Donde dejarlo Debe encontrar un lugar Donde dejar este viento Ah, bueno Por fuera del anillo, ¿no? Aquí Claro Lo que me interesa saber ahora Es cómo bajar Porque aquí hemos subido ¿Por dónde? Aquí he subido saltando Desde un sitio Ah, vale Joder, tendría que bajar Por donde he tirado la cadena Que es... Aquí Vale, y ahora Desde donde está colocado Sí podría llegar a la sala ¿No? Supongo que sí Está colocado por allí Vale Vale, tenemos Píllalo Y aquí tenemos El viento de gel Para abrir la que parece Que es la última sala Hostias ¿Y esto? ¿Y esto? No lo sé, chico, no lo sé. El sol en el centro, la luna, ¿cuál es el sol? El sol es este, ¿no? No me he quedado con el orden, Atreus, no me he quedado con el orden. No me he quedado con el orden, no creo que vaya a morir aquí. ¿Esta es la del centro? Joder, vale. Sol derecha, luna izquierda. Vale. Luna izquierda, sol derecha, Midgar en el centro. Vale, 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 que no me he quedado con el orden, tío. Sol derecha, Midgar en el centro. Midgar. Izquierda. Izquierda. Ya está, ya está. Uf. Padre, no puedo ahogármelo. Algo de salud. No vamos a parar. Espera. ¿Para qué es esa cadena? Padre, arriba. Hostia. Hola, Atreus, ¿me ayudas? Atreus, piensa. Chico, hay que parar esa cadena. ¿Cómo? No, no lo sé. Vale, ya sé qué hacen. No hay otra opción. Pues dale, dale. No funciona. Tendría que funcionar. Wow. Pues sí, se quedó funcionado. El cuchillo. Lo sé. Pero te salvó. Muy astuto, chico. Wow. ¿Por qué poco, eh? Vayamos, vayamos. La runa de protección de Freya está gastada. ¿Qué hacemos? Seguimos adelante. Seguimos, ¿qué quieres hacer? Lo tenemos. No, no. Te has ido a echar mano al cuchillo, pero ya no hay cuchillo. Toma. El día en que naciste, fabriqué dos cuchillos. Mezclando metales de mi tierra natal y de ésta. Uno para mí. Y cuando estuvieras listo, otro para ti. Ha llegado el momento. Ya soy un hombre, como tú. No. No somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Y tú debes ser mejor que yo. ¿Lo entiendes? Dilo. Seré mejor. El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se tembla con esto. Con la disciplina y el autocontrol de quien la empuña. Ahí es donde se encuentra toda la fuerza de un guerrero. Esto, nunca debes olvidarlo. Está bien. Vamos. En blanco. ¡Espera! 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 ¡Hombre! ¡Buenas tardes! ¿Cómo que de las cenizas y de las carchas? ¡Ah! Que son dos. Vale. Ahí vamos. A calentarlos. ¡Oh! ¡Ah! ¿Que se regenera la vida o cómo es esto? ¡Que no te regeneren la vida! ¡Que no te mueras! Vale, 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 vale. Vale. Creo que a este con las espadas no le estoy dando, ¿no? Efectivamente con las espadas no le estoy dando a este. Vale. Ahí sí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mira del tártaro! Vale, el ataque es lo único pesado para nuestras queridas espadas del caos. Y una llama en el caos para mejorarla. Pues... ¿Por aquí? Sí. Sí, puedo comprar habilidades. Sí, ya eso... Ya lo miraré. Ya lo miraré eso. Vale. Mira donde me he vuelto. ¿Hacia dónde vamos? Estamos cerca del final. Siéntate. Vino Lembrio, de la isla de Lembros, cerca de mi lugar de nacimiento. Lembros... 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 El final de un viaje... ¿En serio? ¿En serio? Huele a huevos podridos. ¿Estará bueno? eso creo pero anda que poner al niño a beber eso ya no queda ninguno de los otros dioses pero dir prueba que pueden ser buenos y tu lo eres y los que se lo merecían si quien es lo bastante digno para juzgar calla cabeza nosotros si lo somos cada día te pareces más a tu padre listo listo vamos let's go creo que me va a gustar ser un dios la runa negra completado muy bien seguro que nadie podrá entrometerse porque aquí cuando parece que todo va bien de repente liadas y de hecho que el objetivo se abrirá esta puerta voy a contarle a Sindri que soy un dios quiero ver la cara que pone no aunque yo callaba durante demasiado tiempo ahora tú debes callar también lo que no sé es por qué estamos yendo por aquí no hay por qué estamos yendo por aquí no puedo utilizar esto para no se puede viajar aquí vale pues no, 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 no si no se puede bueno no no deberíamos ser francos como Tid Tid también tenía secretos porque para proteger a los demás es mejor ser discreto eso no implica mentir a tus amigos o a tu familia creo que Sindri lo entendería uy entonces tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes sí pero me apena que el viaje casi haya acabado ¿y si cuando lleguemos a Jotunheim allí tampoco hay ningún gigante? eso poco nos importa solo quiero hacer realidad el deseo de tu madre ah no os vayáis en un momento terminaré padre ¿se lo digo? no ¿decir qué? ¿que te metiste esto en la boca? oh no voy a vomitar en serio creo que voy a vomitar no es nada cosas de familia yo puedo contaros algunas cosas de asuntos familiares adivinaré tu hermano no tiene tu talento y su trabajo es basura eso es cierto pero ¿a qué viene? es que no sabéis hablar de otra cosa una y otra vez haced algo sobre el tema o callaos de una vez entiendo sí estamos hartos de oír hablar de problemas de personas esos truenos Atreus está cogiendo una actitud un poco sobrada Atreus que sí que es un dios pero no hace falta ser gilipollas parece que vamos a recibir una visita supongo que puedo reunir puertas vale puede mejorar las espadas del caos que lo vamos a mejorar por supuesto de hecho podemos hacerle dos mejores vamos a hacer las dos por supuesto mejora a nivel a nivel de qué a nivel 2 y a nivel 3 vale espadas del caos nivel 3 muy bien qué más como de espada lo puedo mejorar como de espada sí lo puedo mejorar lo voy a mejorar de momento tranquilo porque tenemos aquí el arco de garra 45.000 de plata se lleva esto vale sí vamos a mejorar al final acabamos el arma de de Atreus no sé por qué no pone el número pero bueno ahí pone mejor lo del arco de garra 6 así que ahora mismo está el 5 no tenemos plata ni tenemos de nada el pomo de la espada lo puedo mejorar tenemos plata sí tenemos plata y con esto ya un poco más voy a poder tocar poquito 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 más por no decir nada tenemos plata poca fabricar puedo fabricar un montón de cosas las voy a fabricar no no las voy a fabricar por aquí todo esto me da un poco igual ahora recursos vale puedo comprar aquí puedo comprar una llama helada vale pero necesito nieblas heladas de Niflheim creo que no hemos estado ahí todavía no me suena puedo vender cosas puedo vender más cosas bueno los hallazgos realmente es lo que puedo vender no puedo vender nada más nos quedamos con 19.000 de plata ¿PP? ¿PP es plata? sí supongo ¿no? sí PP es plata ¿puedo fabricar algo? puedo fabricar esta coraza pero es peor que lo que llevo puedo fabricar esto que me sube 4 en vitalidad pero pierdo fuerza pierdo defensa no puedo fabricar esto que me da vitalidad pero también pierdo fuerza y defensa aunque esto ya es esto es morado morado entiendo que es mejor pero claro tendría que fabricarlo y luego mejorarlo para que me saliese rentable aquí hay un montón de puños los puños son para son pomos de espada son pomos de espada igual alguno me interesa si tuviese defensa 8 en fuerza 8 en defensa 8 y 8 y además 10 en suerte podemos comparar con la que yo voy ahora porque yo voy ahora tiene 12 en defensa 12 en fuerza perdón 0 en defensa me voy a ayudar también como estoy no vamos sobrados de nada y lo que si vamos a mirar ahora tengo habilidades vale hemos descubierto habilidades nuevas de la hacha de no se que son muchas cosas vale son muchas cosas así que vamos a hacer un repasito así por encima el arco también tenemos aquí cosas nuevas vale el combate experto lo tiene a tope aquí nuestro amigo Atreus esto que aumenta la duración de la conmoción vale esto es la potencia de luz y esto es la parte de la conmoción hemos desbloqueado aquí la flecha de luz vamos a ver las otras que son las que estoy utilizando aumenta la duración de la conmoción si ahora el daño de conmoción se puede encadenar entre varios enemigos si canal de conmoción puede encadenar un gran número de enemigos si flecha de conmoción causa más daño de conmoción si si y si vale las flechas de conmoción de nuestro querido Atreus están a tope las de luz no las voy a mejorar porque no las estoy utilizando es tontería no estar experiencia en eso y ahora espadas del caos que tenemos aquí vale esto es para aumentar el daño de quemadura cuando cargas aumenta la proporción de emolación que se tiene con cada impacto de las espadas vale luego aquí tras insertar a un enemigo con ataque lanzo del caos solamente pulso de R1 para enviar una onda elemental de energía que estalla y lo lanzo por los aires vale esto es después de enganchar a un enemigo probaremos eso y esto aumenta el daño de la explosión de la edad elemental vale el ataque anterior pero mejorado por aquí vamos a hacer mate pulso de R1 para realizar un potente ataque que alcanza vale este ataque me gusta bueno eso que es pulso de R2 durante el penúltimo ataque de combo rápido para hacer un combo mientras corres pulso de R2 así mientras esquivas pulsa mantén pulsado L hacia atrás y pulsa R1 para atacar a todos los enemigos en un amplio radio no sé supongo que en algún momento del combate lo podré utilizar esto y esto último golpe de caos giratorio también mientras esquivas L hacia adelante pulsa R1 para un ataque giratorio hacia adelante vale ataque giratorio hacia adelante y ataque giratorio hacia atrás vale eso para las espadas este marco está a tope esto también el escudo me interesa más bien poco y por aquí tenemos cosas nuevas a ver esto que es aumenta hasta 8 el máximo objetivo que se puede esto de marcar enemigos no te creas que es tan útil vale desarmado punta y pulso R2 para recuperar el distante L hacia y regresar vale me gusta esa posibilidad barrio torbellino detento una vez en la nueva postura pulso R1 para atacar con un barrido vamos a probar esto del barrido eh sí lo vamos a poner mientras esquivas para ir para atrás y para ir para adelante ¿no? sí y ya está y he mejorado un millón de cosas vale bueno hemos mejorado un millón de cosas y todos felices y contentos vale ¿quién me apunta? ¿quién está? ¿quién está? ¿qué es para qué anda? ¿dónde salen estos pedazos de bichos? ¿tú? oye estás yendo un poquito solado ¿eh? a Dreyus vale a esto se le podía hacer algo ¿verdad? ¿qué podíamos hacer con esto? bueno por aquí no es ¿no? ¿no puedo utilizar la plataforma esta? vale sí eso es lo que estaba buscando yo la plataforma esa para subir pero casualidades de la vida está roto toca subir la montaña como la primera vez ¿qué ha pasado así al enano? ¿no te cansa oírle hablar de él y de su hermano? por supuesto pero no sirve de nada enemistarse con él tiene que saber la verdad aunque le cuela fue innecesario y descortés es mejor la verdad que la cortesía tu madre lo desaprobaría ella no era una diosa oye a Dreyus relájate ¿no? hijo super jate de tanto escudito jate de tanto escudito jate de tanto escudito a Dreyus no sé si le ha venido bien esto de entrenarse que es un dios estos son exclusivos ¿verdad? ¿pero aquí le estás disparando a Dreyus bueno ¿cuántos de estos van a salir tú? ¿más? vale ahora sí parece que hemos acabado pero me han hecho nada de daño lo hemos aguantado bastante fácil si ya sabías que éramos dioses ¿por qué saliste con esa historia de que Odín intentaba llegar a Jotun heimantes que nosotros o lo que sea? ¿no es más fácil pensar que nos quieren muertos porque somos dioses y nos ven como una amenaza? supongo que no podemos descartarlo pero Odín es sutil y sus designios son basta ya de Odín y de toda su estúpida familia oh 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 Zeus esto también debe de ser cosa de Odín buen intento está siendo muy arrogante ahora mismo Atreus demasiado a ver es que es un niño joder es un niño que se acaba de entrar que es un dios pero no lo somos Tyr no lo era Freyja tampoco los malvados son los dioses Aesir y mira Odín tiene razón somos una amenaza porque sabemos lo que son y podemos acabar con ellos bueno no con todos aún no Magni se empleó a fondo y está muerto no son mejores que nosotros y van a lamentar este enfrentamiento ¿qué nos espera aquí? ¿qué nos espera aquí? parece que hizo más que eso apártate o seguiremos donde él lo dejó os voy a matar no está derrotado ¿para qué matarlo? debe pagar por lo que dijo de mi madre he dicho que no somos dioses y podemos hacer todo lo que queramos eso es lo que le dije a tu madre antes de darle lo suyo ¿qué estás haciendo? este cuchillo es mejor que el de madre y ahora me has desobedecido has perdido el control ¿no me estabas enseñando a matar? te estaba enseñando a sobrevivir somos dioses chico y somos objetivos desde ahora hasta el fin de los días estás marcado y por eso te he enseñado a matar pero solo en defensa propia nunca lo hagas por capricho de todas formas nadie le va a echar en falta ¿qué nos importa? siempre tiene consecuencias matar a un dios ¿por qué? ¿cómo lo sabes? ¿cómo lo sabes? no me grites chico chico como digas Atreus está ganando un hachazo en la cabeza lo está buscando esto es ahora venga venga así vamos a seguir Atreus a ver voy a ver ¿me puedo llevar uno de estos cristales? sí, sé que puedo en algún momento pero ya he tirado es solo para iluminar ¿no? sí no nos hemos dejado nada atrás pero mira me voy a llevar un cristalito de estos y lo voy a colocar en otro lado para que puedas leer lo que pone en ese en esa tabla llevo 34 minutos casi 35 pero es que me apetece llegar a la cumbre la verdad me apetece llegar a la cumbre no creo que falte mucho porque realmente el camino está hecho simplemente revivirlo la que va a dar Atreus la que va a dar Atreus le está haciendo falta una hostia no le ha venido nada bien enterarse de que es un dios pero nada está teniendo actitud de niño malcriado como se ha tirado por el super flipado por aquí sí supongo hay que subir de otra forma y esa otra forma señores la descubriremos en otro momento lo dejamos aquí nos vemos en el próximo episodio de God of War chao GAME OVER GAME OVER Música 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 ¡Suscríbete al canal!